La música es un lenguaje. En el pentagrama, las distintas notas van entablando entre sí un diálogo hecho de sonidos y silencios. Que a su vez conforman un mensaje. La composición. Pero el lenguaje de la música no es cerrado. Tiene la capacidad de comunicarse con otras disciplinas del arte. La música tiende puentes. Entre una melodía y una imagen. Entre un ritmo y un sentimiento. Entre una sinfonía y una idea. Entre el pasado y hoy. El preludio de Debussy, la catedral sumergida, es una de las obras maestras del impresionismo. Esta tendencia musical surgió en Francia, a finales del siglo XIX. Y estaba muy relacionada con las características del impresionismo en la pintura. Algunas de las características de la música impresionista son. Tempos más libres. Variaciones en los modos clásicos. La incorporación de escalas propias y la experimentación con el timbre. En estos pasajes, Debussy crea unos mundos de sonidos en el piano que ya no pertenecen ni siquiera al piano. Sino a una resonancia del piano. Creo que en esto se conecta con el compositor Augusto Arias, quien tiene como referente máximo esta obra de Debussy. 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 Amén. 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 Bueno, contame, Augusto, ¿cuándo empezaste a estudiar música? Voy a proponer, digamos, dos puntos de partida. El consciente y el inconsciente, ¿no? Sí. El inconsciente es desde la panza. Mi padre es oboísta de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata y desde muy chico me estimularon. Iba después del jardín a los ensayos y me quedaba dormido en las butacas. Yo creo que la música se me empezó a impregnar a partir de ahí, ¿no es cierto? Claro, sí. Y también luego cuando empecé a estudiar de una manera más formal, y empecé a escuchar de manera consciente determinadas músicas, las empecé a recordar de no sé dónde, digamos. Empecé a estudiar música a los 13 años, 14 años, de manera informal. Y bueno, cuando llegó el momento de elegir qué estudiar, elegí estudiar música de manera formal, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí entré al Conservatorio Gilardi de La Plata a estudiar piano y luego entré a la Universidad de Quilmes donde estudié y me gradué de compositor. ¿Cómo fueron esos primeros encuentros con grandes maestros que hay en la Universidad de Quilmes? Tengo los mejores recuerdos de haber pasado tanto por el Conservatorio como por la Universidad de Quilmes. Como vos has dicho, he tenido grandes maestros, me han enseñado muchísimo. Claro. Cuando nosotros, los estudiantes, nos cruzamos con gente realmente importante, con una frase te pueden cambiar la vida. ¿Vos tomaste clases de dirección orquestal? Sí. ¿Vos tomaste clases de dirección orquestal? ¿Vos tomaste clases de dirección orquestal? Contame un poco eso. En el nivel práctico de querer desarrollarte también, no solo como compositor o analista de la música, sino también en el escenario, ¿no? De frente al público. Claro. Cuando ya estaba terminando la Universidad de Quilmes, la carrera de composición, me volqué al estudio de la dirección. Claro. La dirección la respeto muchísimo como profesión en sí misma. Claro, por supuesto. Por un lado está el intérprete y por otro lado está el compositor. Claro. ¿No? El compositor lo pongo por encima de todo. Y mi pensamiento acerca de la complejidad y el respeto por la dirección se basa en que el director está en medio de esas dos grandes ideas. El director, de alguna manera, tiene que lidiar musicalmente y humanamente con las ideas del compositor que están escritas en un papel. Claro, sí, sí. El intérprete tiene que estar al servicio, al menos es lo que pienso yo, ¿no? Claro. De una filosofía de vida, ¿no? Estar al servicio de las obras y tratar de hacer todo lo posible para que... Tal cual. Que salgan lo mejor posible. Contame, entonces, un poco luego cómo te surgió ir a México. Obtuve una beca en la Universidad Nacional de Quilmes por el programa Cinda. Y bueno, llegué a la ciudad de Morelia, en la provincia de Michoacán, en México. Me topé con una ciudad realmente bella, hermosa. Y el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras, que se lo conoce por C+, es un lugar que tiene como objetivo promover las creaciones artísticas interdisciplinarias. Claro. Entonces estuve por espacio de alrededor cuatro meses componiendo dos obras y tomando clases con compositores realmente importantes a nivel mundial. Y quizás lo más importante fue mi encuentro con el que actualmente es mi maestro, que se llama Hannes Thalyard. Claro, y ahí te conectaste para ir a Sudáfrica. Claro. Él y su universidad me invitan a hacer una residencia. Esa residencia era componer obras, estudiar durante el tiempo que estaba en Sudáfrica con mi maestro, presentar obras y también dirigir. Y bueno, después de esas cinco semanas que duró la residencia, también mi maestro me hizo conocer otras partes de Sudáfrica. Realmente es muy generoso y estoy muy agradecido a él. Bueno, nos conocimos con mi maestro, con la universidad, con el resto de los maestros, con los estudiantes que también estudian ahí. Y bueno, surgió la posibilidad de hacer un estudio de posgrado en esa universidad y también trabajar como director musical. Eso es fantástico porque estás pudiendo abarcar un repertorio muy amplio, me imagino, de obras y tener la experiencia ya de plasmar tus ideas, tener experiencias, y esto sirve mucho luego para tu escritura, ¿no? Claro, sí, tal cual. Me pude convertir en músico profesional en Sudáfrica, digamos. Tengo un empleo de director musical, dirijo un ensamble de música contemporánea y también soy asistente de las dos orquestas que funcionan en ese conservatorio. Creo que es el sueño de todo compositor, que es tener un ensamble con el cual poder trabajar. Te sientas y te sientas muy a gusto. Claro. Claro, sí, sí, sí. No. 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 ¿Qué pensás actualmente en tu relación con Argentina, con este ensamble con los que estás dirigiendo en Sudáfrica? Si hacia el futuro pensás unir un poco tu actividad en Sudáfrica con tu actividad en Argentina. Sí. ¿Cuál es tu idea? En primer lugar, me tengo que declarar como universalista y no nacionalista. Claro. Sí, sí, sí. Realmente creo en las personas y en la madre tierra y no en todo lo otro. Este país tiene algo fantástico que es el nivel humano, ¿no? Y cuando digo nivel humano hablo de nivel instrumental y hablo de la calidad de las personas. Y contame un poco de la formación del 0,618. El ensamble 0,618 surgió por el deseo de varias personas como yo de hacer música contemporánea. Yo tenía la suerte de dirigirlo. Claro. Y tenía maravillosos músicos tocando allí. Hicimos varias cosas importantes, digamos, a nivel personal o grupal, ¿no? Sí, sí, sí. Abordar obras realmente difíciles de virtuosismo, ¿no? Nosotros teníamos una formación particular que era para arpa, flauta, clarinete, viola, cello y soprano. No es una formación habitual para la música contemporánea. No, claro. En la música contemporánea existe más o menos un estándar de formación. Sí, un equilibrio entre las fuerzas. Tenemos realmente una lista muy estrecha de obras para seleccionar. Este era uno de los grandes retos que tuvo el ensamble. El gran reto, diría yo. Sí, 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 sí. . Contame entonces un poquito más acerca de los marcos en los que te moves. Si también te sirven aspectos literarios, aspectos de la ciencia, de la matemática, para tu quehacer, contame un poco qué es lo que más te llama la atención. Encuentro una relación muy estrecha entre la matemática y la música. Desgraciadamente, siempre fue muy malo para las matemáticas, entonces me resulta muy difícil aplicarlo. No obstante, estoy muy interesado en el tema de la proporción áurea. El número áureo, 1,618, representa la letra pi del alfabeto griego, en honor al escultor Fidias. Se trata de un número irracional que guarda una determinada proporción entre dos segmentos de una recta. Esta proporción de la belleza no se limita solamente a la matemática, sino que puede apreciarse en la naturaleza, en el arte, en la configuración del cuerpo humano, incluso en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se utiliza la proporción áurea en la música? La proporción áurea es más o menos al 66% del total de la obra. Si tenemos una obra que dura determinada cantidad de tiempo, vamos a decir 100 segundos, no existe los 100 segundos, mejor dicho, son un minuto 40, a los 66 segundos sería lo que yo considero la proporción áurea. Siempre trato de respetar eso, ¿no? Es decir, pero no es exacto y no lo hago de manera matemática, entonces no puedo decir mi música tiene eso. Va basada en esto, pero lo usás como un aspecto de referencia, como algo que te va dando un marco. Claro, me da un marco, ¿no? Entonces yo parto del punto cero, voy incrementando la tensión y cuando yo más o menos pienso que estoy en el 66% de la obra, trato de establecer el clímax y de ahí voy bajando. Contame un poco con respecto a las duraciones, los ritmos, toda la parte rítmica, la irregularidad o la regularidad, ¿cómo la vas buscando para que haya también un equilibrio en tu música o cómo, qué pensás? Yo trabajo con campos rítmicos. Los campos rítmicos son determinadas secciones musicales que están dominadas por un determinado ritmo, ¿no? Y volviendo otra vez a la base de mis composiciones es tratar de encontrar qué es lo que yo quiero decir en la música. Claro, por supuesto. El mensaje para mí es fundamental, es mi bandera. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo componer música abstracta. Música que para mí no significa nada, yo no puedo. Vos tenés que derivarte de una serie de estímulos para ir inspirando el desarrollo de una idea, bueno, de una idea rítmica o de una idea que tenga que tomar algunos trazos muy establecidos, ¿no? Sí. Yo empiezo con unos grupos rítmicos y una rítmica muy agitada y trabajo durante la primera parte de la obra con esos ritmos que van muy rápido requieren de un pianista realmente muy bueno y las manos se van cruzando. Eso también tiene una dificultad extra. Y después la velocidad baja un poco, pero la agresividad del pianista debe ser manifestada más abiertamente, ¿no? Entonces ahí requiero fuerza. Y el ritmo no es solamente si lo tocamos rápido o si lo tocamos lento, también son los acentos o la intensidad de esos ritmos, ¿no? Contame un poco, ¿qué te pasa a vos con lo que es el parámetro de las frecuencias? Las alturas, todo lo que tenga que ver con las melodías, los acordes. Para mí, cada sonido tiene una importancia fundamental. Y esa importancia fundamental está dada por el drama que yo quiero obtener de mi obra. A mí me gusta hacer la analogía de la música en lo que es la respiración, ¿no? Entonces nosotros todo el tiempo respiramos, ¿no? Inhalamos y exhalamos. Sí, claro, por supuesto. Es tensión, distensión. Como el primero, quinto en la música. Claro, sí, sí, sí. Como el día y la noche, como blanco o negro, como sí o no, o como ser o no ser. Claro. Entonces siempre parto de un lugar y voy hasta otro y después de alguna manera tomando como referencia el punto de partida, al punto de llegada, me manejo en ese sentido. En el plano de las alturas, más estrictamente, las elijo de acuerdo al simbolismo que implican en esa nota, ¿no? Una de mis obras empieza con un sol sostenido, que la canta la soprano, que es la nota más difícil y... o una de las más difíciles para empezar una obra en la soprano, muy arriba. ¿En cuál de las obras estás? En el diván de Chloe, que es para soprano y siete instrumentos. Chloe es una niña de la antigua Grecia que cree que Daphne no la ama. Y después Daphne piensa lo mismo de Chloe. Sí, sí. Entonces, yo interpreto del maravilloso texto un conflicto psicológico que tiene Chloe, porque realmente en el libro se puede ver, se puede observar cómo los dos realmente se aman, pero no se animan a decirlo, porque es una historia de amor de la adolescencia. Claro, claro. Y entonces, en el caso del diván de Chloe, la soprano tiene momentos en el que dice, por ejemplo, quisiera hacer su flauta para tocar sus labios. Claro. ¿No? Es una expresión de amor. ¿No? Es una expresión de amor. En mi obra elegí ese sol sostenido porque quería representar una angustia. Claro, un ambiente dramático. En el campo de las alturas hay un juego lindo que yo encuentro en la historia de la música, que es mi interpretación personal, que es que uno cuando, por ejemplo, pone a un bajo a cantar una nota, o una melodía, o lo que sea, es como que representa el infierno. Y cuando una soprano canta en su esplendor, en su más cómodo registro, se asocia a Dios. Eso es lo bajo y lo alto, el cielo y el infierno. Yo analizo muchísimo el texto antes de escribir una sola nota y el plan formal se ata al texto. Trato de leer psicológicamente lo que el texto dice y lo trato de representar en mi música. En el diván de Chloé hay muchos momentos de inestabilidad donde la cantante, por ejemplo, no canta, sino que recita o hace susurros. Claro, sí. La obra está en un registro muy agudo y no es por capricho, porque yo siento que Chloé está angustiada. Claro. Y lo que yo encontré como compositor para representar esa angustia es que la cantante esté ahogada. Claro. ¿Cuál es tu relación con todos los academicismos y qué estás buscando en este momento con todo eso? ¿Ponerte en contra o realmente sumar todo y crearlo? Un poco, contame todo esto. Creo que las reglas y la academia son muy necesarias. Y en mis obras conviven las reglas con las no reglas. Claro. En lo que refiere a la armonía en círculos suspendidos, está planeada a grandes rasgos, pero está más armonizada desde el oído. Yo soy amante de jazz, he tocado jazz y las influencias de la armonía jazzística están muy presentes en esa obra. No me manejo con sistema tonal, si bien se pueden discernir algunos puntos tonales, eso lo hago a propósito. Claro. Pero queda dentro de un ambiente más subjetivo. Subjetivo. Claro. Esa es la clave. Subjetivo. ¿Por qué hago esto? No por capricho o por decisión política. Lo hago porque soy inconvencido de que la música es un lenguaje. Y el lenguaje está compuesto por el emisor, el medio y el receptor. Claro, sí, sí. El receptor es el público. Claro, sí. Y el público no son mis maestros. O sea, querés llegar a ciertos puntos donde se ubique el oyente y luego poder derivarlo a otros lugares, ¿no? Claro. Yo me manejo mucho con la frustración del oyente. Vos componés o tocas una determinada melodía y, consciente o inconscientemente, el tipo que la escucha, por su background musical, va a querer... Se va a agarrar de alguna cosa. De algo, ¿no? O de otra cosa, sí. Y a mí me gusta jugar con esa frustración, que a veces es frustración o a veces no. ¿Cómo lo haces habitualmente en tu trabajo? Cada vez más compongo con los sonidos que escucho adentro mío, ¿no? La música primordialmente sale de adentro y no sale, por ejemplo, improvisando con el piano. Una amiga que es experta en lo que es enseñanza musical mediante el movimiento, que se llama Método Dalcroce, ella me decía que cuando las personas se mueven, adentro suyo hay determinadas conexiones, estamos hablando de la mente, ¿no? Y cuando uno se mueve, estimula la creación. Y a mí me pasa eso. Yo cuando camino es cuando más creo música. Y no puedo caminar con un escritorio en la mano o con un escritorio con ruedas y escribiendo música. Claro, claro. Pero necesitas el movimiento. O sea, que para vos es, claro, música en movimiento. Yo pienso también la música como un río, ¿no? En un río existen las corrientes y nosotros desde la orilla podemos ver una corriente, por ejemplo, que no sé, va para el sur. Pero en las profundidades también hay corrientes que pueden ir a contramano de lo que nosotros vemos desde arriba. Claro. Esas corrientes después pueden emerger desde el fondo y las podemos ver y después se van y desaparecen todo el tiempo. Los círculos suspendidos de Augusto Arias retoma esta idea de tomar el piano, tratar de reconstruir el sonido a partir de sonidos más sutiles. Entonces, está claro que el piano ya deja de tener una referencia sonora como tal, sino intenta partirse en estos diversos círculos, como lo indica en los círculos suspendidos Augusto. ¿Qué es la música para vos? Qué pregunta. La música para mí es la manera en la cual yo me puedo comunicar con el mundo. Es un lenguaje en el cual me puedo expresar con la gente, con el público y también con el creador. Con Dios. Realmente pienso que, y soy inconvencido de que la música eleva a las personas, el arte en general, ¿no? Yo todo lo que hago lo hago por la música. Siento la música como una filosofía, ¿no? Y una manera de ser y de vivir. Gracias. 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 La música es un lenguaje. En el pentagrama, las distintas notas van entablando entre sí un diálogo hecho de sonidos y silencios, que a su vez conforman un mensaje, la composición. Pero el lenguaje de la música no es cerrado. Tiene la capacidad de comunicarse con otras disciplinas del arte. La música tiende puentes entre una melodía y una imagen, entre un ritmo y un sentimiento, entre una sinfonía y una idea, entre el pasado y hoy. En la antigua Grecia, los filósofos pitagóricos sostenían que las distancias entre los planetas correspondían a los intervalos musicales. Llamaban a este fenómeno, armonía de las esferas. Desde siempre, los músicos alzaron su mirada al cielo en busca de inspiración. De esta manera nacieron grandes obras musicales, íntimamente ligadas a los cuerpos celestes. La sinfonía Júpiter de Mozart, la suite Los planetas de Holst o el claro de luna de Beethoven. Los antiguos mapuches veían en esta constelación la huella de un Ñandú. Los europeos la llamaron Cruz del Sur y era de gran utilidad para los marineros que necesitaban orientarse en alta mar. La obra austral de Lucas Fagin, como su título indica, es una obra que tiene que ver con la estrella, con la estrella de la Cruz del Sur. El pensamiento de este compositor muchas veces tiene este tipo de conexión. intenta desarrollar ciertos aspectos visuales o emotivos que tengan que ver con lo que le pasa a un ser humano con respecto al espacio. Es toda una pieza que se desarrolla a partir de este tipo de luces que despierta justamente la Cruz del Sur. Lucas Fagin es, sin dudas, uno de los compositores más relevantes de la escena actual. No solo de Argentina, felizmente es argentino, pero sino del mundo. Contame, Lucas, ¿cómo empezaste a estudiar música? La cosa empezó por el lado de mis papás. Tengo un papá arquitecto, tenía un papá arquitecto y una mamá física. A los que les gustaba muchísimo la música, escuchábamos mucho Beethoven, escuchábamos mucho Schubert, pero también a ellos les gustaban mucho los Beatles, cosa que a mí no. Desde chiquito yo reaccionaba. Las dos profesiones de tus padres también tienen mucho que ver con la música, ¿no? Tanto tu padre arquitecto como tu madre física. En toda tu obra yo veo que hay arquitectura y hay física, ¿no? Sí, de manera un poco inconsciente, creo yo, y en alguna medida sí. Probablemente yo estuve con esas cuestiones latentes, pero no de una manera muy consciente realmente. O explícita. Nunca lo dejas como explícito, pero ahora que me lo contás para mí se aclaran… En alguna medida es importante. Se aclaran muchísimos aspectos de tu búsqueda musical. Porque una obra es una arquitectura y es un pensamiento muy preciso. Claro. Y es toda una sensibilidad, es toda una emoción. Tenés toda una sensibilidad estructurada en función de un pensamiento muy fuerte. La arquitectura y la música están muy ligadas. Ambas construyen y crean espacios, estructuras, geometría, texturas o colores. Yannis Senakis, uno de los compositores más destacados de la música contemporánea, trabajó además como ingeniero en el taller del arquitecto suizo Le Corbusier. Y en los cálculos que hacía para sus proyectos, aplicaba los mismos procesos compositivos que para hacer música. Una de sus obras, Metástasis, está basada en el Modulor, un sistema de medidas que desarrolló Le Corbusier, y que se basa en las investigaciones desarrolladas por científicos del Renacimiento, como Marco Vitruvio, Leonardo da Vinci y León Batista Alberti, en su búsqueda de una relación matemática entre las medidas del hombre y la naturaleza. Según el arquitecto español Gastón Clerc González, la arquitectura es música congelada. Los maestros que nos forman, en buena parte nos determinan. En la vida de Lucas, fue crucial la presencia del profesor Daniel Montes, quien le permitió canalizar su particular sensibilidad por la música. Y luego, contame un poco cómo llegaste a Daniel Montes. Fueron cinco años muy particulares, porque yo tenía 17 años, terminé mi secundaria, tenía muchísimos amigos alrededor, etc. Y de repente decidí quedarme en mi casa, trabajando, estudiando música, tocando, componiendo. Durante cinco años, solo yendo dos veces por semana a lo de Daniel. Cuando llegué a su clase, yo me acuerdo bien, le mostré música que había compuesto. Él siempre fue muy optimista, muy alentador, cada vez más. Fue realmente un maestro genial, muy motivante. Lo que ocurrió en aquellos años fue también que muy de a poco la música fue transformándose. Ocurrieron dos cosas al mismo tiempo, que para mí fueron importantes. Lo que surgió, justamente, simultáneamente, fue esta idea de irme a estudiar al Conservatorio de París, que fui como enterándome un poco de que iba a la mano. Y por otro, la posibilidad de que Arditi tocase una obra mía. Arditi es un violinista de lo más importante de la historia de la música. Y entonces, para mí fue una emoción terrible. Yo me acuerdo, cuando me enteré de que eso iba a pasar, bueno, sí, probablemente me puse a llorar. Desde su aparición a comienzos del siglo XX, la música electrónica permitió ampliar el panorama de los compositores, incorporando nuevas herramientas que se alejaban de la práctica convencional. Las posibilidades de acceder a la tecnología hizo que la música electrónica se volviera cada vez más popular. La música electrónica es, para Lucas Fagin, una herramienta que lo conecta con el presente. A veces hay gente que me pregunta, bueno, ¿pero cómo llegaste a hacer estas rarezas que hacés, toda esta música de ruiditos y no sé cuántas cosas más? Lo que es, es simplemente un camino. Cuando yo tenía diez años, obviamente, no componía como ahora y componía cosas quizás que a mucha gente le pueden sonar mucho más familiares. Eran ridículas, además, las cosas que componía. No tenía diez años. Claro, claro, pero... O a los quince. Pero bueno, muy de a poco la cosa se va transformando y uno va buscando un camino que le resulte motivante. Con respecto a tu opinión actual de la música electrónica, ¿qué es lo que pensás actualmente? O sea, en alguna medida la música electrónica es como un ámbito que en algún punto permite vincularse con el presente de una manera más fluida. ¿Qué sé yo? A veces me pregunto la necesidad de componer para instrumentos que existen hace cuatrocientos años. Son instrumentos hiper ricos. Claro, sí. Sobre todo con músicos muy, muy sensibles que tienen en determinados lugares ciertas capacidades de, por ejemplo, leer una obra, una partitura y montarla y armarla bien y que suene increíblemente. Claro. La música electrónica, al mismo tiempo, es abstracción absoluta. O sea, en donde ya realmente ahí no existe el instrumento y en donde también se pueden, por ejemplo, hacer conciertos a donde ni siquiera tenés músicos enfrente. Es como muy actual, en una forma, el formato de la electrónica, de la electrónica pura. O sea, quizás por una cuestión de que rompe con la abstracción el hecho de mezclar instrumentos acústicos con instrumentos electrónicos a veces a priori me cuesta más. Ajá. Porque hay que arreglárselas de alguna manera para que el instrumento acústico no te vuelva la obra terrenal. Y también hay que encontrar, digamos, las ideas indicadas para que eso tenga sentido. De esa manera también tenés como un profundo aprecio por la, yo creo, no por la historia, pero sí por lo que es. Lo que es cada elemento. Un violín es un violín, por eso yo noto en tus obras, realmente, si hay violines, se escuchan. Y luego cómo se va, digamos, transformando todos estos sonidos de un mismo violín. Cómo se transforman. Usás toda la gama para ir transponiéndolo en todo lo que a vos te significa, ¿no? Sí. Que tiene que ver con esto mismo que te decía, esta idea de la abstracción de instrumentos. Claro. A pesar de que solo tengas instrumentos. Claro. Pero con la electrónica, bueno, tenés como un escape más directo. Que también el problema de la electrónica es la que la tenés que hacer vivir. Claro. Contame un poco de Crónica del Oprimido. Cómo llevaste esta cantidad de sonidos electrónicos y cómo los fuiste mixturando. Esa obra es del 2006, es bastante lejana. La idea surgió de un libro que leí en aquel momento que se llama Pedagogía del Oprimido, que escribió un educador popular que se llama Paulo Freire. Mi idea era llevar al contrabajista por todo un camino de liberación, de alguna manera. Se me ocurrió que tenía que haber toda una especie de batalla inicial a donde tenía que haber sonidos de espadas. Ajá, y acláreme un poco. Contra esas espadas tenía que pelear este individuo que estaba siendo oprimido. Probé grabar espadas, pero no lograba sonidos muy satisfactorios con las espadas. Con las espadas. Entonces, finalmente decidí grabar Tenedores. El contrabajista era un guerrero que tenía su arco, que era la espada, y tenía el contrabajo, que era su escudo. E incluso este contrabajista es buenísimo, que le estrenó, que se llama Nicolas Croce. Es un francés realmente buenísimo. Se puso, yo no sé cómo se dice, una especie de malla de guerrero medieval para estrenar la obra, que pesaba como 20 kilos. Él es enorme, entonces tampoco era tan grave. Pero le estrenó tocando el contrabajo, tuvo que recubrirlo con una frazada para no rayarlo con su... Con su vestimenta. Sí. Dejamos. ¡Vamos a ver! Música Realmente muy elocuentes, entonces quería que me cuentes un poco cuál es tu gusto por las ciencias o tus gustos literarios o tus gustos por tus memorias. Sí, yo creo, mira, hay una cuestión que no estoy seguro de si es cierta, pero que en algún punto me gusta creer, que tiene que ver con la construcción de una estructura de una obra. Y es una cuestión bastante personal. Cuando tenía 12 años me invitaron a un campo en la Argentina, en el sur de la Argentina, un campo bastante obsceno en el sentido de que eran 11.000 hectáreas de campo. Tenía montañas al interior, nieve, etc. Andábamos mucho a caballo y siempre había una persona que ponía la montura en el caballo. Y llegó el último día en el que me dijeron, bueno, ¿por qué no le pones vos la montura en el caballo? Salí corriendo con el caballo y en un momento la montura se dio vuelta y yo me patiné arriba del caballo y cuando estaba cayendo me dio una patada en la cabeza y perdí la memoria a corto plazo. No me iba acordando de las cosas que iban sucediendo. Creo que hay ciertas obras en donde nunca hay retorno que hice, en donde nunca hago referencia a lo que ocurrió. No solo no vuelve a repetirse una sección determinada, como tanto se hace en la música popular o como tanto hace Beethoven, esta potencia que tiene la idea de retornar, que no puede ser en la vida nunca. O sea, la música en el tiempo se va desarrollando sin reexposiciones. No digo que sean así todas mis obras, pero sí algunas que para mí son importantes. En donde nada vuelve. Claro. Todo se reformula continuamente. Entonces no hay pasado. Claro. Es como una negación del pasado, es como si el pasado se diluyese a cada paso. Claro. Entonces en algún punto yo creo que, y esto me di cuenta posterior, quizás tiene que ver con esa sensación de no tener memoria a corto plazo. Cosa que para algunos les puede resultar terrible. No, ¿cómo vas a hacer una música que no hace referencia a nada de lo que pasó? ¿Cómo se puede estructurar algo así? Claro, bueno, es una utopía fenomenal. ¿Cuál es tu opinión sobre compositores del pasado? Depende cuáles. Pero por ejemplo, mis referencias más fuertes son Beethoven, es Bach, es Mozart, es Stravinsky, Schubert. Son básicamente los músicos que yo escuchaba cuando era chico. Ajá. Que fueron los que fueron forjando mi escucha y mi bagaje y mi sensibilidad. Y obviamente para mí son unos maestros absolutos. Claro. Y están presentes en mi música. Sí, yo lo noto. El Impromptu número 3, opus 90 de Franz Schubert es realmente una obra muy especial dentro del repertorio de piano. Es una obra con una poética muy íntima que lo acerca de algún modo a lo que es Austral de Lucas Fagin. Hay una conexión, además, a través de un modo de entender la técnica pianística. Hay una cantidad de voces y hay otro tema más técnicamente hablando que son las teclas negras. En toda la obra de Lucas Fagin, con la mano derecha, va elaborando todo lo que es la escala pentatónica en distintas partes del instrumento. Y no es que Schubert elabora esta escala pentatónica, pero sí es muy característico en este Impromptu justamente que Schubert trabaja sobre una tonalidad sol bemol mayor que lógicamente tiene todo un recorrido por todas estas teclas a nivel físico. Y no es que Schubert elabora esta escala. Y no es que Schubert elabora esta escala. Y no es que Schubert elabora esta escala. Tu opinión sobre la música hacia el futuro. ¿Qué pensás? A mí me cuesta pensar un poco en si hay acaso un futuro o muchos futuros de la música. Si la música es una sola, yo creo que sí, a priori es una sola, pero la verdad es que la cuestión acerca de qué es lo que va a pasar con la música es muy difícil de responder porque me sobrepasa. Yo trato de ser lo más optimista posible, aunque no siempre es fácil, porque la verdad es que cada vez la atención de las personas, los medios en los que nos movemos, la tecnología, nos fragmentan cada vez más la atención. Es muy difícil, por ejemplo, pensar en qué alguien se siente escuchar 50 minutos de una obra, que cierre los ojos y se concentra en el sonido. Cosa que creo que hace 15 o 20 años era más común. Pero lo cierto es que no sé qué va a pasar con la escucha de la gente. Obviamente la música que yo hago no es muy fácil de escuchar para la mayor parte de las personas porque en muchos casos la música es meramente funcional, funciona como ornamento en la vida corriente de las personas. Estás en un colectivo y suena una música de fondo, la gente entra a un shopping y hay un murmullo que es una música. Entrás en internet y escuchás una música y la cortás al minuto y ya estás escuchando otra y así, etc. Así como la atención está fragmentada para muchísima gente en cinco pantallas diferentes abiertas en el mismo escritorio de computadoras. Estamos viviendo como una época multiparamétrica, digamos, multiperceptiva. ¿Y vos no crees que la música hacia el futuro puede conseguir conquistar herramientas así multiparamétricas? Mucha gente piensa en eso. Pero al mismo tiempo, para cerrar lo otro, yo pienso que no puedo hacerme cargo del momento coyuntural en el que estamos viviendo, en donde eventualmente la música para mucha gente es algo muy fragmentario o porque la música que hago demanda demasiada atención que alguna persona o muchas personas no tienen ganas de tener con respecto a lo que hago. Eso puede cambiar en 50 años. Anda a saber por qué el mundo puede ser completamente diferente en 50 años. Yo tengo que hacer lo que yo creo que tengo que hacer. Vos una vez en una conversación que tuvimos me dijiste algo que para mí fue fabuloso, que es yo compongo música porque la música que compongo yo no la escuché nunca. Tiene que ver con ideas. Uno tiene ideas. Y no podés tergiversar tus ideas en función de una determinada coyuntura. Vos las haces como crees que las tenés que hacer. Claro. Sobre todo si estás trabajando en un marco tan idealista como este, que es muy poco comercial. Por supuesto. Entonces eso te permite sostener realmente el idealismo hasta las últimas consecuencias. Claro, hay que sostenerlo. Tenés que estar arraigado a unas ideas que pueden ser permeables a crecer, pero sí establecidas con el fundamento de tu libertad. Exacto. Y después se verá qué hace el mundo con esas ideas. Quizás el mundo las tira a la basura o quizás el mundo las aprecia. No, seguro que no. Yo estoy convencido que lo he hecho bajo la libertad, con una libertad así profunda, en principios profundos, es imposible callarla. Siempre va a haber un lugar y un momento por donde reaparezca. Al menos eso pienso yo. Sí, yo creo que en algún punto ese es uno de los fuertes de la cuestión. O sea, que la cosa esté hecha con amor. ¿Qué es la música para vos? Es un muro de protección que viene de chico, como te digas. Es como una especie de padre para mí, la música. De guía. La música es algo también que hace de mi mundo, no sé de los demás, pero de mi mundo, un mundo mejor, obviamente. Un mundo más motivante, un mundo que da más ganas de ser vivido. La música también es pensamiento, es abstracción, es inteligencia, es sensibilidad, es mucha emoción también. La música a mí por lo menos me sirve como un modo de que toda esta existencia tenga alguna razón de ser. La música a mí por lo menos me sirve como un modo de que toda esta existencia tenga alguna razón de ser. La música a mí por lo menos me sirve como un modo de que toda esta existencia tenga alguna razón de ser. La música a mí por lo menos me sirve como un modo de que toda esta existencia tenga alguna razón de ser. La música a mí por lo menos me sirve como un modo de que toda esta existencia tenga alguna razón de ser. La música a mí por lo menos me sirve como un modo de que toda esta existencia tenga alguna razón de ser. La música a mí por lo menos me sirve como un modo de que toda esta existencia tenga alguna razón de ser. La música a mí por lo menos me sirve como un modo de que toda esta existencia tenga alguna razón de ser. Pero el lenguaje a mí por lo menos me sirve como un modo de que toda esta existencia tenga alguna razón de ser. Pero el lenguaje de la música no es cerrado. Tiene la capacidad de comunicarse con otras disciplinas del arte. La música a mí por lo menos me sirve como un modo de que toda esta existencia tenga alguna razón de ser. La música tiende puentes entre una melodía y una imagen. Entre un ritmo y un sentimiento. Entre una sinfonía y una idea. Entre el pasado y hoy. Wolfgang Amadeus Mozart nació en Austria en 1756. Es considerado uno de los compositores más destacados de la historia de la música occidental. Su extensa producción, más de 600 obras en 35 años de vida, incluye casi todos los géneros. Mozart es un referente del clasicismo. La música clásica se caracteriza por su equilibrio. Todas las emociones tales como el amor, la muerte, la ira, la alegría o la piedad se distribuyen de un modo muy natural en las obras de los compositores clásicos. Sincronización significa ser. El caravan Segundo no Goblin Entre las muchísimas emociones que nos brinda la música de Mozart está el humor, además del amor, la desolación, la ira, el drama, la muerte, también hay muchísima alegría y muchísimo humor. Y de esta manera lo podemos conectar con la obra de Facundo Negri, gran compositor argentino, para quien también el humor es algo muy importante y necesario en su música. La ironía y ciertos aspectos que inclusive tienen que ver con sus giros técnicos, como esta pieza de piano que voy a interpretar luego de él mismo. Hay ciertos giros físicos, técnicos que tienen una tendencia un poco a la hilaridad y espectacularidad del gesto. Entonces, de alguna manera, sí, se conecta muchísimo en un aspecto de buscar una cierta frescura rítmica y musical en la obra de Facundo Negri con la obra de Mozart. Contame, Facundo, ¿cuándo empezaste a estudiar música? Bueno, el estudio particular y preciso de la música empezó a los 10 años. Yo soy un convencido, sin embargo, de que la música se incorporó naturalmente conmigo desde que se me formaron las orejas en el vientre de mi madre. Mi padre me ponía cuando yo estaba en la panza de mi mamá una canción de King Crimson, del disco Island. Y a los dos años yo estaba tarareando esa canción todo el tiempo. Yo empecé a estudiar percusión y batería. Y en cuestiones de armonía y complemento armónico, melódico, estudié piano dos años solamente, cuando cumplí 15. El resto fue curiosidad, nada más. Mi primer profesor fue Antonio Morales, que es un profesor con el cual todos los quilmeños hemos pasado por su casa. Y lo más importante que aprendí con él fue valorar la música y no valorarse a uno. Es decir, no anteponerse a lo que querés decir. Ser franco. Exactamente. Sincero. Es algo que yo noto muchísimo con tu música y, bueno, lógicamente por tu historia como percusionista. Claro. ¿Cómo fue tu decisión en empezar a estudiar en la Universidad de Quilmes y dedicarte por completo a saber cuestiones de composición y de todo este tipo de cosas, no? La secundaria a mí me ayudó mucho a tomar esa decisión. Yo hoy en día en realidad tendría que estar viviendo en Puerto Madryn y estudiando las ballenas. Yo quería ser biólogo. Ajá. Eso fue lo que, cuando terminé la secundaria dije, bueno, o biología o música. ¿Puedo vivir sin ballenas? Sí. ¿Puedo vivir sin música? No. Ah. Entonces, me decidí por la Universidad de Quilmes por dos cuestiones. Una, obviamente, que es la cercanía. Y la segunda que me interesó muchísimo el programa. Porque no era composición. Era composición con medios electroacústicos. Vos imaginás música desde que sos muy, muy pequeño. Sí, sí. La música está en mi imaginario, bueno, como te contaba antes, antes de que naciera incluso. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que no me acuerdo. Claro, claro. O quizás sí, pero bueno, el aspecto más en este momento es esos recuerdos, no? Sí, tal cual. Pero sí es, como se llama, muy interesante que, bueno, tomar una decisión y querer darle, como se llama, forma a esto que te imaginabas, no? Porque muchas personas pueden no tener esas posibilidades y felizmente tuviste la voluntad y lo hiciste. Hoy en día uno tiene la oportunidad de estudiar, lo que quiera. Ser músico no es, voy a la oficina y a las nueve de la noche llego y soy otra persona. Uno es músico a las 24 horas del día. Quería preguntarte si había músicos en tu familia o...? Hay artistas en mi familia. Sí, sí, sí. Bueno, contame un poco. Mi padre es un gran hombre. Primero que todo es un gran hombre y segundo es un fenomenal artista. De él lo que mejor aprendí fue que, primero y principal, uno tiene que producir. Producir. No importa que el contexto no ayude, no importa si la pegaste, si no la pegaste, todas esas cosas que son absolutamente ajenas. Hay un texto de Roberto Alt que se llama La terrible sinceridad o honestidad, no recuerdo bien. Sí, sí, sí. Eso soy yo. Vamos a meternos un poco en tu quehacer musical para tus obras orquestales o para tu obra como soliloquio, que yo la conozco muy bien. ¿Cuál es tu encuentro con las armonías, con las melodías? ¿Cómo lo haces? Perfecto. Yo no compongo para un piano, yo compongo para un pianista. Es decir, no hay obra mía después del 2010 para acá que esté pensada en algo abstracto. No puedo imaginarme la música si no sé a quién la estoy escribiendo. De lo que parto es justamente de eso, Horacio, de saber para quién estoy escribiendo, de conocerlo, de trabajar en conjunto. Soliloquio de Facundo Negri es una obra realmente maravillosa. Es de una duración de unos ocho minutos. En total, el final realmente llama muchísimo la atención. La obra Soliloquio, peor, está dedicada a Frank Zappa. Para mí fue el más grande compositor que tuvo Norteamérica. Incluso la civilización toda. Cómo el humor que puede funcionar tan bien en la música y cómo no hay trabas. El trabajo con la forma es justamente en el que más me detengo. Quizás te sorprenda porque... No, no, no. Ves la partitura y decís, hay 250 millones de notas, 12.000 ritmos. Claro, sí, sí. Y en la forma te preocupa. No, no, en la forma, sí, sí. Porque de cada obra que está ahí desperdigada en el piano, hay cinco versiones o seis versiones diferentes de cada una. Por eso es que tardo tanto tiempo en decir, OK, está terminada. Lo que hago es decir, bueno, ¿cuántos minutos dura el audio que yo tengo? Digo, bueno, ¿cuánto dura? 14 minutos y a mí me pareció que duró 11. Estamos por el buen camino. Quiero que me parezca que dura ocho. O sea, que querés moverte dentro de una percepción ilusoria. Lo lográs con Soliloquio, que realmente es un trabajo maestro. Sos un maestro realmente en eso porque vas activando los detalles a tal velocidad y con una fuerza que realmente llama muchísimo la atención en tu trabajo. Entonces, se ve que una preocupación tuya es totalmente por ese. La percepción tiene que estar dirigida como en un aspecto rapidísimo, mientras quizás la música va en cámara lenta. Exactamente. Bueno, hay un pequeño articulito de Stockhausen que se llama El tiempo vivencial, que a mí me ayudó a entender eso, de cómo se puede jugar con la percepción de quien lo está escuchando. O sea, que a vos te encantan las grabaciones electrónicas. Bueno, supongo que te gustarán las de los pioneros. Sí, la fontana de Berio me parece que es fantástica. El canto de los adolescentes de Stockhausen me parece que está muy bien. Me parece que está muy bien. Bueno, fantástico. Ojo, un sábado a la noche es lo último que escucho. Claro, bueno, pero quizás un domingo a las cinco de la mañana ya está. Cuando ya pasó la medianoche. Sí, sí, tal cual. Pero me parece que ahí el imaginario del compositor era superior a la máquina. Bueno, con Berio aprendí cómo hacer un collage o un mashup, como quieran llamarle. Y Berio era un tipo con un sentido del humor fantástico. Que lo piste de payaso al pobre crío que tiene que tocar 200 notes y cantarle al piano. Eso es increíble. Luciano Berio fue un compositor italiano y uno de los principales representantes de la vanguardia musical por su trabajo en la música contemporánea. Te está diciendo que no hay fronteras en la música. No hay para ningún tipo de fronteras. El que crea las fronteras es vos, soy yo, y es el que está viendo el programa. Sí, sí, sí. En realidad hay muros invisibles. Exactamente. Yo muchas veces me puse a pensar esto. En realidad, el ser humano, lamentablemente, por alguna u otra razón, creó muros que no tendrían que existir. Es verdad. Entonces, tu relación con el pasado es que todo lo del pasado lo vivís. Es transparente. Lo vivís y es permeable a tu inspiración. ¿Cómo es tu relación con la música argentina del pasado? Hay un montón de compositores argentinos. Cagel me parece que es lo máximo. Es un tipo que se le rió en la cara a mucha gente. A todo el mundo. Y tuvo mucho valor, por no decir otra cosa. Sí, sí, sí. Tuvo muchísimo valor. Sí, 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 claro. Porque estuvo en el momento justo y en el lugar indicado. Hizo lo que quiso Cagel. Claro, sí, sí. Hizo lo que quiso. Y no te podés no reír en una obra de él. Claro, por supuesto. Fantástico. Con Cagel aprendí gestos de humoradas o de momentos de dramatismo. Claro, por supuesto. Mauricio Cagel fue un compositor, director de orquesta y escenógrafo argentino. Cagel experimenta con la notación, el aspecto visual de la música y con una inesperada transposición de elementos de un medio a otro. Cagel estaba influenciado por algunos escritores locales que trabajaban con técnicas surrealistas. Su innovación como autor musical le valió un amplio reconocimiento en la música contemporánea de finales del siglo XX. En el teatro instrumental renovó el material sonoro. Fue uno de los primeros en incorporar instrumentos inusuales para explorar los recursos dramáticos de la música y su lenguaje. Su elaborada imaginación y su particular sentido del humor le valieron para destacarse entre sus pares. Simplemente, Cagel hacía música partiendo de cualquier idea y utilizando medios electroacústicos que le permitían llevar a cabo maravillosos dramas, tanto arriba de un escenario teatral como en las salas de conciertos. Con respecto a la música en el futuro, ¿cómo ves vos que las aplicaciones electrónicas...? El futuro, a medida que va avanzando la humanidad, cada vez es más cercano. A medida que, cuando apareció internet, digo, fue una apertura increíble. Hoy en YouTube encontrás todo, encontrás absolutamente todo. Lo encontrás seccionado fuera de contexto, pero bueno, ese es el problema del enciclopedismo. Que te da mucho, pero no te dice ni cómo ni nada. Por eso uno estudia. Claro, claro. Te soy sincero. No sé qué va a ocurrir con la música en el futuro. Espero que continúe y que se degrade cada vez menos. Pensás que vas a poder ir dirigiendo todos estos canales perceptivos con infinidad de materiales, me imagino, porque realmente estás ilimitado en tu pensamiento. Yo lo que quisiera, como algo utópico, si querés, es que los medios de producción musicales, además de que estén al alcance de todos, te vengan con un manual de instrucciones, de cómo usarlo con criterio. ¿Entendés? O sea, te estoy siendo absolutamente sarcástico. Si seguimos ahondando en teléfonos celulares que ya vienen con una matriz para componer, el hecho de componer va a dejar de ser esa magia que ocurre... Pero componer es otra historia. No, por supuesto. Componer es sentarse y estar o lo que sea. Millones de horas. Exactamente. Entonces, lo que quisiera yo para el futuro, además de que esos medios estén al alcance de todos, es que haya una comprensión sobre esto. Es que haya una comprensión de por qué estoy usando esto y no otra cosa. Claro. ¿Se entiende? O sea, que todos tengamos la posibilidad de probar muchas cosas. Claro. Contame un poco cuál es tu opinión de la ópera. Es muy divertido escribir para actores, cantantes y orquesta. Las óperas que más me gustan son La Vendedora de Fósforos, de L'Ageman, el Gran Macabro, el Ligeti. Claro, el Ligeti. Y todavía no terminé de asimilarlas. O sea, con esas dos óperas tenés diez años de información y de cómo manejar la escena. Y de cómo el humor puede funcionar tan bien en la música. Y cómo no hay trabas. Claro. No hay trabas. Bueno, de todas maneras, esta ópera... Por supuesto. Además de un gran compositor. Sí, sí, sí. Las grandes obras de Mozart, como Las bodas de Figueroa o Don Giovanni, tienen también una cuestión, bueno, vamos a decir, una cuestión también política, una cuestión de crítica que es feroz. Sí, bueno, la gran ópera crítica que escribió un argentino. Bueno, Luigi Nonno también, sí, claro. Sí, bueno, Luigi Nonno fue el compositor más comprometido con la política que yo conocí. Otra ópera que me encanta es la de Marco Franchiosi, que es un eximio compositor, que yo estoy haciendo una ayudantía con él en la Universidad de Quilmes. Estoy dirigiendo obras de los estudiantes de la facultad. Muy bien. Y que se llama El Teatro de Oklahoma. Ajá. ¿Y te gusta mucho? Sí, me encanta. O sea, es un género que vas a abordar, entonces que te va a llegar un libreto y vas a querer afrontar el desafío. Sería muy divertido. Y querés, lógicamente, que haya una parte llena de humor. Sí, por supuesto. Sí, el humor no sana. El humor es muy sano y es muy necesario también. Lo otro que te quería preguntar también es sobre tu inspiración. Tu padre es un artista. Y quería preguntarte un poco por todos los caminos que tiene la inspiración, que veo que para vos deben ser muchísimos. Entonces, me decías que querías ser biólogo, entonces, si continúan algunas cuestiones de este tipo en tu música. El lugar donde yo vivo es altamente influyente en el resultado de mi música. Y, por suerte, mi casa, como te contaba, es una casa amplia, que tiene arte por todos lados, tiene una biblioteca enorme y tiene un patio. Claro. Y tiene un patio en el cual yo me siento y pasan las horas y el patio sigue siendo exactamente el mismo que quiero que sea. Entonces, yo después voy al estudio, que el estudio es así, chiquitito, pero no importa. Para mí es un estudio. Claro, es tu estudio. No es esto, pero es mi estudio. Y no es que me inspiro en la naturaleza, pero me ayuda muchísimo a no interponer mi persona a la música. Sí, sí, sí. Y decime una cosa, con respecto a la música de cine también, contame un poco qué es lo que te parece. Bueno, tenés este audiovisual Asfixia también. Asfixia fue un cortometraje del cual formé parte casi como, hice casi todo. Claro, claro, por eso, era un Wagner. Bueno, sí, bueno, en ese caso, sí, hasta actué. Sí, es verdad, con una bolsa en la cara. Sí, sí, sí. De verdad, sí. La música casi que se eligió sola. La música casi que se eligió sola. ¿Qué es lo que más te llama la atención sobre las imágenes o cómo...? Sí, el nexo directo que hay con gestos musicales, por ejemplo. Fue muy gentil y muy enriquecedora esa experiencia. Sí, me imagino, claro. Porque al margen de formar parte como musicalizador, director y guionista, etc., aprendí a entender que uno no tiene límites. O sea, el límite se lo cree a uno mismo. Es exacto, yo estoy completamente de acuerdo. O sea... Uno tiene toda la voluntad y los objetivos los tiene que llevar a cabo. Sí, claro. Sí, claro. Pero la limitación es ficticia. Por supuesto. Si uno tiene un impedimento físico o lo que sea... Bueno, lógicamente eso es otra cuestión. Eso es otro tipo de... Pero igual se puede... Digo, he visto obras maravillosas escritas por un sordo o cuadros pintados por una persona que no tenía manos. O sea, no existe el límite. Realmente no existe el límite. Entonces, esa fue una prueba para decir, bueno, podés hacer esto también. Claro, claro, claro. Y cuál es tu gran sueño, ¿no? También con respecto a vos como compositor, de poder conquistar fuerzas que no tengo dudas que las vas a conseguir. Mi mayor sueño es justamente mantenerme despierto. Sí, yo creo que el sueño de uno tiene que ser ese. O sea, estar en libertad y mantenerse activo. ¿Qué es la música para vos? La música es una definición de principios, al menos para mí. O sea, la música te define a vos como individuo, como persona y como artista. Pero no podés definir a la música como algo tangible. No se puede aprender, con H en el medio, aprender a la música. La música pasa... La vivís. Exactamente, la vivís. Lo mismo pasa con la literatura, lo mismo pasa con el cine. Incluso hasta te diría yo que un libro también es música. Sin lugar a dudas, la música para Facundo Negri es un puente entre las emociones y el entorno. Yo lo conocí a Facundo luego de un concierto que yo di sobre obras de Stockhausen. Recién empezaba la universidad de música y él esa noche, después del concierto, me dijo, yo te voy a escribir una pieza y después tarde, a través de amigos de amigos, Facundo se vuelve a contactar conmigo, me envía esta obra y bueno, cuando yo me encuentro con semejante obra fuerte y con muchísimas ideas nuevas, bueno, enseguida quise encontrar el modo de cómo presentarla. ¡Gracias! 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 La música es un lenguaje, en el pentagrama, las distintas notas van entablando entre sí un diálogo hecho de sonidos y silencios, que a su vez conforman un mensaje, la composición. Pero el lenguaje de la música no es cerrado, tiene la capacidad de comunicarse con otras disciplinas del arte. La música tiende puentes entre una melodía y una imagen, entre un ritmo y un sentimiento, entre una sinfonía y una idea. La música popular es un conjunto de géneros musicales que se comercializa de forma de una forma masiva a través de la industria discográfica. La música culta, en contrapartida, es aquella que guarda consideraciones estructurales y teóricas avanzadas y que tradicionalmente es escrita. Antes, se solía decir que el gusto por la música culta o por la música popular estaba determinado por las clases sociales. Hoy podemos afirmar que esta concepción es únicamente un prejuicio. Hoy la música nos acerca sin hacer distinciones. El preludio número tres de Johann Sebastian Bach es una obra que tiene mucho que ver con el folclore o con la música popular de la música del barroco. Tiene un ritmo heredero quizás de las gigas y realmente es sumamente especial como cualquier página, como cualquier nota escrita por Johann Sebastian Bach. Realmente es siempre un placer interpretarlo. Suource Tiene un artista Gracias por ver el video 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 Sí, y bueno, pasé un tiempo buscando Buscando desde tocar Y es medio infinita la búsqueda Creo que va cambiando todo el tiempo Siempre hubo algo Por ahí suena medio grandirocuento Pero me gusta mucho el contraste, digamos O sea que haya, por decirlo sencillo Lindo, feo, disonante, consonante Grave, agudo, fuerte, piano Y de ese lugar Interesaba buscar cierta belleza Incluso disonante Pero hay algo de sentirme De estar atento, escuchando lo que pasa No tanto pensando Y no escuchando Y usarme medio como de Una especie de laboratorio Hay algo del ritmo, digamos, pulsado Que es muy fuerte para mí Incluso en esto que hablamos Que a veces le llaman la música popular No sé si, además o bajista O sea, hay algo de la sección rítmica Hay algo del tango, del folclore Del candome O de músicas, digamos, populares De cualquier lugar del mundo Que son esencialmente rítmicas Eso, por un lado, me interesa muchísimo Es, por ahí, la cuestión En mi caso, más sutil, más libre Trabajando la dirección En la improvisación Tocando en la improvisación Que de golpe se da algo Flexible que no necesita Y creo que cuando se da el contraste De un momento un poco más En el aire, un poco más libre Y una parte más a la tierra Más rítmica Ahí es donde se arma ese contraste Claro, eso es una búsqueda constante Sí Hay algo de que siempre me entusiasmó mucho El proceso creativo Claro Propiamente dicho No solo de la música O especialmente de la literatura O del dibujo O del cine Entonces me enganchaba mucho En ver cómo Cómo hacían ciertos autores Que siempre eran muy diferentes Para encarar ese proceso Entonces fui probando Muchas formas No como una decisión Sino que se me fue dando Y probando Te contaba que en una época Componía todos los días Tanto tiempo por día Tantas hojas Después pasé por lo contrario Casi, digamos Que fue estar tirando material Todo el tiempo O sea, estar escribiendo bocetos Y tocando el piano Todos los días Pero escribiendo muy poquito Final ¿Cómo te manejas también Por todos los registros? Sí Si es también Cuando tenés tú Un primer golpazo de inspiración ¿Cómo encontrás? Hay cosas que me salen más natural Y otras que me requieren mucho trabajo El timbre Y digamos Todo lo que es el timbre Lo que es la altura Me siento muy cómodo con eso Claro Y en general Algo que a veces hago Empiezo a imaginar Usando por ahí mucho De lo que he trabajado Con la improvisación A veces hago un dibujo Me armo unos papeles largos Más o menos De lo que va a durar Y dibujo Sin mucha precisión Y en ese dibujo Las articulaciones Las intensidades Las alturas Y los timbres Son como lo primero que aparece ¿No? Porque es Como si fuera una especie De electrocardiograma De lo que va a ser la obra Claro Entonces ahí aparece Como de un tirón Todo eso Y todas las estructuras De registros Todo ya con tu dibujo Ya más o menos Es como que puedes ir No sé Si diría Visualizando O escuchando Yo me entiendo Todavía es como que Está en abstracto Después hay que Trabajar Y un montón de decisiones Y un montón de trabajo Luego para que eso Sea una realidad ¿No? Sí Y hablame un poco Con respecto a Cómo vas preparando Las intensidades De todo tu lenguaje Cómo vas encarando El trabajado De los grandes contrastes Los colores Y esto En este parámetro Para mí la interpretación Es casi lo más importante Que hay en la música Claro Por eso sufro Sufrí mucho Ahora casi no lo hago Sufrí mucho Componer Mucho Y que la mayoría De las obras No se toquen Claro Me gustó mucho el oficio En el dibujo En la pintura En la escritura Siempre era Como muy fanático de eso Y tenía la idea De escribir todos los días Y obviamente Por cómo funciona todo La mayoría de las obras Quedan cajones Digamos ¿No? Y eso me generaba Algo muy Muy fuerte ¿No? Porque uno deja mucho Y por ahí queda en un cajón Y es por una cuestión Meramente interpretativa Yo necesito que la música suene Escucharla Que tenga Que tenga Esa intensidad Que esté viva Digamos O sea que hiciste muchos trabajos Para radio Contame un poco ¿Cuál es tu opinión Sobre todo esto? Sí Estaba la orquesta De cámara La Tribu Que la hicimos junto Con la radio Efemela Tribu Que es una radio comunitaria Sí, sí, sí Que se lograron Algunas cosas Que a nosotros Nos llenaban De alegría Por ejemplo Hicimos un concierto En la Facultad de Derecho Donde grabamos un DVD En vivo Yo tenía No sé 18, 19 años Estaba arrancando ¿No? Con una orquesta Una cosa rarísima Y me acuerdo Que se llenó La Facultad de Derecho Pero se llenó De un montón de gente Que nunca había ido A la Facultad de Derecho Claro Y un montón de gente Y un montón de gente Vinculada con la radio Y después gente Que estaba en la Facultad de Derecho En el concierto anterior Se quedó Y se hizo una mezcla De público Muy valiosa Y con eso armamos Un ciclo de conciertos Armamos una orquesta Armamos un ensamble Armamos un sello discográfico Fue como una cantidad De cosas Claro Y cuento todo esto Porque yo en general Llegaba a estos ensayos Con ese respaldo Digamos Que éramos un grupo De trabajo Armamos un sello discográfico Estás interesado en la electrónica En tiempo real Algo que puedas O sea Mismo vos En Chancho a Cuerda Imagino que vos Tenés una pedalera Y tenés varios efectos Y esto ¿Qué opinión tenés Sobre esta parte De la electrónica? Eso me entusiasma mucho Cierta parte de eso Y justo ahora Estoy probando mucho Con eso Puntualmente En Chancho a Cuerda Digamos Donde Por ahí No solo Con el bajo Sino por ahí Agarrar la pedalera Y jugar un poco Con el violín Sí, sí, sí Con el cello Bueno Con las guitarras Eso también lo heredé Más del mundo Emocional del rock Digamos De mucho rock De los 70 Que me encanta O incluso de hoy Un grupo Como Radio Que son grupos Que a mí me gustan mucho Y desde ese lugar Sí Me encanta En ese sentido Mucho electrónica Sí, sí, sí Todo eso Lo que es en tiempo real Y va transformando El instrumento Y todo Es algo que luego Quizás Hagas participar En tus obras Más orquestales Y de algún modo Pues sí Porque quizás Ese es el marco Electrónica en tiempo real Que más Se acerca A tu modo de pensar Sí, sí Sí Nosotros Trabajamos mucho En el Centro Cultural Recoleta Y ahí en el Centro Cultural Está el Centro de Experimentación Claro El Laboratorio de Investigación Y Producción Musical De Recoleta Y hubo algunas ideas También de hacer De hacer algo Con ensamble Un septeto De música Y electrónica Y ellos sí tienen Digamos, ¿no? Como tienen Ocho Altavoces Dispuestos en la zona Claro Junto con el ensamble En el ensamble Chancho Cuar Hicimos una serie De conciertos Hicimos varias temporadas Durante dos años Hicimos tres o cuatro temporadas En un lugar Que se llama Teatro Ciego Claro Y eran conciertos Completamente oscuras Completamente Sí, sí, sí Que tuvo una preparación Bastante particular Porque estábamos Con los ojos vendados Probando, viste Caer En los lugares Y en ese concierto Aprovechando que la gente Estaba en el centro Y era todo oscuro No era una tecnología No era una tecnología Para nada Sofisticada Sofisticada Para nada Pero había cuatro altavoces Claro Rodeando al público Ajá Y nosotros nos pusimos También rodeando al público Y a veces incluso Tocábamos caminando Y al estar oscura Por ejemplo Una que hicimos Fue grabar el ensamble Ajá Y otro adelante Entonces la gente Que entraba A oscuras Completamente Te estaba escuchando Y golpe Empezaban a aparecer Algo atrás Era muy fuerte También Desde lo perceptivo Desde lo emocional O incluso Lo de caminar También ¿No? ¿Y qué es? Más filosóficamente Hablando Y Hay Hay una comunicación Digamos Tiene que ver Me parece Con la comunicación Tiene que ver Con la intensidad Tiene que ver Con la expresividad Con la emoción Bueno Obviamente Con el pensamiento Creo que confluyen Muchas cosas En la música ¿No? Como que es necesario Tener cierto equilibrio De lo racional Y de lo racional Y si eso Uno lo suma Al trabajo Con personas ¿No? El trabajo colectivo El trabajo de ensayo El trabajo De estar trabajando Con mucha gente Por más que por ahí Uno sea el compositor O uno sea el director Siempre hay un trabajo colectivo Porque uno solo No hace nada También Tú hiciste trabajo Ya para alguna película ¿No? Sí Hice música de película Y algo que No sé Me entusiasmó Que posiblemente Nunca salga para afuera Pero sí me puse A escribir Cine ¿No? Hay guiones Así como Como escribiendo Desde la palabra Pero pensándolo Con la música Y los sonidos Completamente Lo que es música De cine puntualmente Más tradicional Lo disfruto muchísimo También Esto que te contaba Le encontré Ese lugar Para cubrir Lo del oficio Al hacer música de cine Que me llaman Me piden una obra Que cubra tal Que me mandan la película Que la puedo ver Que la puedo entender A mi manera Que la música Influencia a la película De una forma enorme Y lo tengo que entregar Y se graba Y está en todo Y se estrena Y ahí quedó Eso me atrae muchísimo Incluso la producción De eso Todo lo que conlleva Hacer eso Y después Lo propiamente dicho De pensar Las transiciones De pensar Qué pasa con una misma escena Con una música O con la contraria música Y realmente Cambia todo Cambia el sentido del drama Claro Punto dramático Todos sabemos Que nos vamos a morir Si no sabemos Se los digo Luego de haber perdido La inmortalidad A los 46 años Sentí la necesidad De averiguar detalles Sobre algunos asuntos Que no importan Mientras se es inmortal ¿Qué hacer con mis restos? ¿Quemarme? ¿Archivarme en un nicho? ¿Será necesario Anotarme en alguna religión? ¿Deberán comenzar A agradarme las flores? Contame de la música Hacia el futuro ¿Qué pensás vos Hacia el futuro De la música? Hay una revista de ciencia Que le pregunta A todos los entrevistados Científicos Artistas Políticos ¿Qué es lo que más miedo Le da Del futuro En el mundo? Y todos responden ¿No? A la crisis ambiental Político Los glaciar Millón de preguntas Y una vez Escuché a Terry Gilliam Que es un cineasta Que admiro muchísimo Parte de Monty Python Que decía Hace muchos años Me dice algo así como Me dejé flotar ¿No? Empecé a recibir lo que viene Y me sorprendía muchísimo Claro Con acción ¿No? Sin Desde un lugar comprometido Pero un poco más expectante Y a mí me vino bien Empecé a dejar De pensar En el futuro ¿No? Un poco más Ver hoy Ver qué está pasando Conocer a los músicos Poder estar en contacto Y dejar un poco Que pase lo que pase Digamos ¿Y alguna imaginación Hacia el futuro? Y a ver Porque estás con un ensamble De mucha vanguardia Creo que se está dando Hace muchos años Pero yo en lo personal Todavía no lo logro Y es un sueño para mí Que es realmente Que se dé algo orgánico Con toda la influencia De música Y la cantidad de información Que está habiendo ¿No? Está habiendo mucha información Musical Y extra musical Y por ejemplo Yo En un día Por ahí me escucho Un montón de discos Muy diferentes Un disco de rock Un disco de música Tailandesa De este año Un disco de orquesta Y yo siento que influencia Y me emociona Pero todavía no logro Bajarlo como me gustaría Claro, bueno Eso es algo que a mí Me llamó mucho La atención de tu música Cómo lo vas amalgamando Y las transiciones Y todo Cómo le vas dando Una elaboración Y creo que Sin duda lo vas a lograr ¿Qué es la música Para vos? Uf Pregunta difícil Yo creo que le debo La vida De verdad Y es El parámetro fundamental De mi vida Y en mis relaciones Incluso en mis relaciones De amistad Claro, sí, sí Familiares Es un eje Muy fuerte Le debo muchísimo Le debo muchísimo A la música La música Es todo para mí Estos tres fragmentos De Julián Galay Son realmente Unas piezas maravillosas Para piano Están llenos De contrastes Y bueno Llaman muchísimo La atención Por una búsqueda Constante De Bueno De un armonismo Unas nuevas armonías Muy nuevas Están llenos Bien ¡Tenido Amén. 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 La música es un lenguaje. En el pentagrama, las distintas notas van entablando entre sí un diálogo hecho de sonidos y silencios. Que a su vez conforman un mensaje, la composición. Pero el lenguaje de la música no es cerrado. Tiene la capacidad de comunicarse con otras disciplinas del arte La música tiende puentes Entre una melodía y una imagen Entre un ritmo y un sentimiento Entre una sinfonía y una idea Entre el pasado y hoy Mi nombre es Horacio Lavandera Soy pianista, director de orquesta y compositor Me dedico por completo a la música Quizás la música de arte, por llamarla de algún modo Es la música que intenta unir las disciplinas Tanto desde el punto de vista del sonido Como desde las artes plásticas, la literatura O las ciencias volcadas a un lenguaje muy abstracto En la música que hago yo no hay letras En la música que hago yo quizás no hay historias Las letras o las historias que conocemos Las tenemos que imaginar todo el tiempo Y ahí es donde está la gran riqueza De lo que creo que es mi trabajo A estar en permanente imaginación Con otros tipos de mundos Nací en Buenos Aires en 1984 Bueno, soy el segundo hijo Mi hermana es un poquito mayor Un año y medio Y crecí en el barrio de Villa de Boto Un barrio, como se llama, bastante alejado De todos los ruidos naturales De la ciudad de Buenos Aires Y un poco, bueno, crecí en ese ambiente Un ambiente más que nada musical, artístico Mi abuelo es contador Pero nadie heredó tanto de la contabilidad de mi abuelo Como sí de la música Que viene de mis tatarabuelos De mis abuelos Luego de mi tía abuela Mis padres, mis padres y mi tío La época en la que yo empecé a estudiar el piano o música Era una época muy complicada para los instrumentistas De repente salió una cantidad de sintetizadores Y de tecnología musical En la cual muchísimas orquestas Y muchísimos músicos Estamos hablando de entre los años 80 y los años 90 Dejaron de tener trabajo Esto fue algo muy, muy evidente Entonces había una gran preocupación en casa Y era una de las charlas más habituales Cuando era muy pequeño Era qué es lo que va a pasar Qué es lo que va a pasar de acá al futuro Teniendo una familia de músicos Qué va a pasar con todos estos sintetizadores Todos los instrumentos tienen su riqueza Y a mí me interesaban un montón Todos los instrumentos En realidad todos Ahora como compositor Realmente compongo para todos ellos Los estudio Los trato de investigar y profundizar Las técnicas Yo empecé a estudiar con mi papá Con dos, tres años Música No sé Realmente no sé Ya sabía todas las notas Las escalas Las nociones de solfeo De teoría Y a los siete años Recién empecé a estudiar Digamos formalmente El piano El instrumento Mi tía abuela Fue una persona extraordinaria Ella había estudiado Con un grandísimo maestro Vicente Scaramuzza Y bueno Ella me pudo volcar Todos sus conocimientos Todo lo que entendía Del mejor manejo de la técnica Mi tía abuela Era muy interesante Era una persona muy conservadora Realmente muy, muy conservadora No creo que ella Nunca haya tocado Nada que no sea Bach, Mozart Beethoven Chopin Y Liszt Y esto tenía Su punto de vista positivo Porque eso En los primeros años De enseñanza Es muy bueno Porque estaba absolutamente Focalizado En un aspecto Netamente Clásico Y de profundizar En estos compositores Entonces fue realmente Muy interesante En ese aspecto Y sus clases Eran Larguísimas Podían durar Hasta Tres horas y media Cuatro horas Como un canal ideal De conocimientos Para brindarme Esta posibilidad Así que bueno Felizmente Dentro de la familia Que esto También era algo Muy, muy bonito Porque siempre era Una clase Con mucho rigor Lógicamente Lo recuerdo Con mucho rigor Pero también Con muchísimo amor Y muchísimo cariño ¿No? ¿No? Las primeras piezas Que recuerdo Son Con noción Apenas De quizás Saber hablar Recuerdo Las sinfonías De Beethoven Especialmente La séptima sinfonía De Beethoven Cuando escuché eso Yo realmente Quería dedicarme A la música Para poder Entender Qué es Esto que estoy Escuchando De hecho Yo así También de muy Muy pequeño Recuerdo Ir a la orquesta Del tango De papá Ver los instrumentos Ver los músicos Era como Ver En la realidad De lo que escuchaba En los discos ¿No? Y yo también Descubrí Por mi cuenta A Gershwin Y otros compositores Que relacionaban La música clásica Con el jazz Y entonces Empecé a investigar También por ahí Mi papá también Escuchaba mucho jazz De pequeño Entonces Por eso es que También había Una necesidad natural Mía Por incorporar Otros tipos de música Yo iba A la escuela Al Schiller Schule Se llamaba Una escuela Que queda en Villa del Parque Muy cerca De mi casa Que es una escuela Bueno Que tiene doble Escolaridad Trataba de hacer La tarea En el colegio No me gustaba Hacer la tarea En casa Y lo más rápido Posible Para tener Todo el día Luego Libre Para estudiar El piano Y hacer Mi música Había Un piano Muy antiguo En el colegio Muy desafinado Y bueno Ha organizado Nuestros propios Conciertos Con mis amigos Ilegales O sea Conciertos ilegales En el recreo A los Trece años Tuve la decisión De dedicarme Por completo A la música Y bueno Empecé a insistir A mis padres ¿Cuál es tu deseo? Me preguntaban a mí Yo me quiero dedicar a esto Realmente quiero hacerlo En serio Quiero poder desarrollarlo Y había recién llegado A Argentina Un otro gran alumno De este gran profesor italiano Vicente Scaramuzza Que era mayor Que mi tía abuela Pero un grandísimo Pianista Antonio Derraco El maestro Antonio Derraco Fue uno de los pianistas Más importantes De toda la historia De Argentina A la hora de empezar El secundario Ese año Empezaba el secundario Estaba la decisión De qué hacer Entonces Hablamos Bien con mi maestro Cuáles eran más posibilidades Bueno Entonces empezar a presentarse A concursos Era la vía De darte a conocer Y Entonces Al ganar mi primer concurso Ahí decidí Dejar el secundario Fue mi primer concurso Aquí en El IUNA Era una beca Para Estudios De una semana En Italia Bueno Era como Mi primera prueba Así ya en público Ya interpretando Obras muy importantes Del repertorio En ese concurso Interpreté la sonata Número 18 de Beethoven Opus 31 Número 3 Y las imágenes De Debussy Y bueno Ya estaba abocado Del todo A un camino Como concertista de piano En este momento Ya con 13 años En esta época Conocí también A Víctor Hugo Morales Que también hizo muchísimo Por la difusión De mis actividades Recuerdo Que él Hizo mis primeras filmaciones Filmaciones que tengo De cuando tenía 13, 14, 15 años Todas las hizo Víctor Hugo Así que Fue realmente Un apoyo Generosísimo Voy a estar siempre Inmensamente agradecido Con 15 años Conocí a Marta Argerich Y a Daniel Barenboim También esto fue Muy muy importante Y ella me habló De un concurso Que se estaba haciendo En Milán Que es el concurso Humberto Micheli Un tiempo después Ella me envió A través de otra pianista Unas partituras De música De Stockhausen Que me sorprendieron muchísimo A los 16 años Entonces Estaba este concurso Humberto Micheli Me inscribí Y era un concurso Digamos ideal Para mí Porque manejaba Tanto la música contemporánea Como la música clásica Entre medias Fue mi debut En el Teatro Colón Con la orquesta Mozart Eum De Salzburgo Para el ciclo De festivales musicales Y esto fue Realmente También Bueno Un grandísimo evento Para mí Debutar en mi ciudad En el teatro Más importante A partir de ese momento Con mucha continuidad Hice conciertos Casi todos los años Mientras estuvo abierto Luego cerró un tiempo Pero luego cuando reabrió Siempre hice conciertos En el Teatro Colón Que es el grandísimo teatro De Buenos Aires Estábamos en Argentina En el año 2001 Con una crisis Realmente muy muy grande Yo gané este concurso En Italia Como quien dice Pasó desapercibido Frente a la cantidad De problemas Que había en el país Al año 2002 Era lo mismo Y al año 2003 También Estaba realmente El país En una situación Muy 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 complicada Y bueno Y bueno Entonces mis primeros Decisiones De ir a Europa Estaban muy bien Pero el asunto Era cómo mantenerse Y cómo seguir Desarrollando una actividad Por allí Que es realmente Muy 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 complicado Y muy muy duro Bueno A partir del 2002 Ya bueno Tenía más un pie En Europa Que en Argentina Y al 2003 Gracias a una beca Del gobierno de España Me instalé Un tiempo En Madrid Una vez ya afincado En Europa Digamos ya Teniendo una regularidad Teniendo Un gran conocimiento De cómo es El ambiente Di con otras dos personalidades Con las que Quienes sigo trabajando Con quienes sigo trabajando Hasta ahora Que son Jorge Rotter En dirección orquestal Y Alberto Posaz En composición Entonces en Europa Estaba con mucha actividad Ese primer año Pero por otro lado Era toda una sensación De Bueno Inestabilidad emocional Muy muy fuerte Porque no sabíamos bien Qué iba a pasar en Argentina Cuánto tiempo Iba a estar en Europa Debido al momento de Argentina Entonces cuando en Argentina A partir del 2005 Se vio que Empezaba la actividad musical También de la música clásica A reponerse De algún modo Entonces era también Una posibilidad muy buena Para repartir Lo más posible la actividad Y esto bueno Fue lo que más felicidad Me daba Porque realmente Tener Estar un tiempo allá Y un tiempo acá Era lo ideal Bueno Mi encuentro Tanto con Stockhausen Como con Pierre Boulez Fueron Importantísimos Con Stockhausen Fue a los 18 años En sus cursos En Alemania Y él me premió En ese momento Por la interpretación De la Acadia Stuck 11 Yo llevé una versión Realmente muy Muy distinta De esta pieza Y él quedó fascinado Y bueno Con Pierre Boulez También Otro tanto Es un compositor Que admiro muchísimo Su música Y con él Trabajé Su obra Incis La última pieza Que hizo para piano La última Gran pieza Que hizo para piano Bueno Conocer a estos Son los dos grandes Las dos grandes revoluciones De la historia De la música De los últimos 50 años No menos como Conocer a Mozart y Beethoven Actuales No? 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 A la hora de abordar los clásicos No pretendo que estén con peluca No pretendo que estén como un libro de historia antiguo Pretendo que estén vivos Que sean como una composición viva Llena de energía Llena de juventud Porque estos compositores realmente Rebozaban juventud Mozart Es un compositor Donde todas sus ideas Tienen que sonar espontáneas A querer generar Una interpretación Casi popular De esta música Llena de vida Llena de vida Y eso es un poco Lo que estudio Lo que trabajo Y lo que me especializo En este momento Sobre todo En Mozart En Beethoven Como director Que creo que es la base fundamental Para un rendimiento orquestal óptimo Compongo desde Antes de estudiar el piano Como me dice Hay una anécdota muy curiosa Con respecto a la llegada del piano Que mi madre me dice Cuando llega al piano Bueno, bueno, aprovecha esta semana Antes de tu primera clase Así puedes tocar lo que se te dé la gana Y bueno, me acuerdo mucho de esto Porque esto, bueno Fue algo que me quedó para siempre Ese primer impulso Que un niño puede tener Con su piano O con lo que llega Quedarme todo el día tocando Sin saber absolutamente nada Después todo esto me quedó Porque luego ya es más formal Ya tenés que poner el dedo de tal manera Respirar de tal manera Luego las ligaduras Los estacatos, etcétera Pero ese primer impulso De hacer lo que quieras aprovechar Es algo que queda Porque es el aspecto creativo Y es algo que no perdí nunca Desde ese momento Yo estoy dedicado a un aspecto de la música Que tiene que ver con una rama científica Mis primeras piezas O las que yo tomo como mis primeras piezas Las trabajé con una doctora en matemáticas Que fue una influencia grandísima para mí Entonces a partir de esta relación con ella Surgió un aspecto de la música muy importante Al cual podría llamar música difusa Hay líneas donde uno puede ir compensando Ciertos aspectos de la percepción Yo creo que difuso En el sentido que yo le quiero dar a mi música Es este O sea, yo trabajo con muchísimos parámetros perceptivos Al mismo tiempo Quizás siete bloques perceptivos Considero mi música Y todos estos bloques perceptivos De alguna manera como planetas Que van girando alrededor de ideas Cada planeta puede tener sus ideas Cada planeta puede ir generando sus modos de vida Sus modos de colores Creo que la música no puede quedarse solo con ser música La música tiene que avanzar Conquistar nuevos espacios en todo el sentido En el sentido físico De cómo conquistar realmente nuevas maneras De articular el sonido a través del espacio Y el movimiento en el espacio Y para las ciencias es un aspecto creativo importantísimo Los científicos que se dedican a la música Albert Einstein Según parece Tocaba muy muy bien el violín La música te puede dar una imaginación a ir más allá Estamos hablando siempre de música Es un arte muy abstracto Quizás el más abstracto Y te puede impulsar la imaginación O un tipo de ideas Hacia lugares que no te esperabas encontrar Y puede ayudar realmente muchísimo a las ciencias también Nunca pienso que puedo dejarle quizás a los mayores Sino siempre pensar Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué va a seguir? Lo ideal sería de aquí a No sé, 30, 20 años Que de Argentina estén saliendo los mejores músicos del mundo No tiene por qué no existir ¿Por qué no van a existir las mejores orquestas del mundo en Argentina? De hecho, hay material humano argentino distribuido por todo el mundo Que es de excelencia La idea fundamental sería que puedan estar todos viviendo en Argentina Y realmente que se pueda vivir en Argentina la música Con muchísimo nivel No es algo que sea fácil Y digamos, venimos de 50 años De muchísima dejadez Y también hay una clase conservadora En Latinoamérica Y en Argentina también es muy fuerte Que no hace esfuerzo ninguno Para acercar lo que ellos entienden como su arte de élite Y es algo completamente equivocado Es por eso que estamos en el Yuna Estamos hablando con los jóvenes Estamos viendo qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? La popularización de la actividad musical es algo que darse Todos tienen que tener su instrumento Y poder descubrir sus propios sonidos de pequeños Yo hice dos conciertos con orquestas de niños aquí en Argentina Con resultados realmente maravillosos, muy emocionantes Uno en Cutralco, con la orquesta de niños de Cutralco También en Salbris hice un concierto con los niños de la orquesta infanto-juvenil Y bueno, son estas experiencias las que te van marcando Que esto es lo más importante La música puede ayudar a muchísimas personas que todavía están en Latinoamérica En un gran estado de vulnerabilidad Esta es una realidad Y la música realmente ayuda Está absolutamente comprobado en Venezuela, en Cuba Como ayuda absolutamente a todos Sin distinción ni de razas, ni de edades Ni de problemas, psicomotrices La música realmente puede cambiar absolutamente la sociedad Y los músicos tenemos que defender eso La música para mí tiene que ver con generar espacios Conectar alrededor de un espacio que puede ser tan grande Como quizás un estadio chiquito como esta sala Pero conectar y poder crear una música en movimiento permanente A través de las paredes A través de los choques físicos que se pueden generar Entonces para mí la música es eso Es un encuentro emocional con el espacio Una vez estaba en una reunión con niños pequeños Yo les dije Para mí el piano es como mi nave espacial Es como el lugar donde yo empiezo a viajar Y elijo donde viajar Y esto es el piano para mí Es como un lugar donde yo investigo Donde yo creo Donde yo estoy pintando Coloreando, dibujando historias Momentos de mi vida De mi imaginación ¡Gracias! 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 La música es un lenguaje. En el pentagrama, las distintas notas van entablando entre sí un diálogo hecho de sonidos y silencios. Que a su vez conforman un mensaje, la composición. Pero el lenguaje de la música no es cerrado. Tiene la capacidad de comunicarse con otras disciplinas del arte. La música tiende puentes entre una melodía y una imagen. Entre un ritmo y un sentimiento. Entre una sinfonía y una idea. Entre el pasado y hoy. La formación de los músicos es algo muy especial de todos los artistas. Pero, especialmente los músicos, el cuidado que uno debe tener con sus actividades. Uno está realmente utilizando su físico al máximo nivel y exponiéndolo en cada una de las presentaciones. Entonces, se trata de un cuidado desde el comienzo. Desde que uno toma contacto con el instrumento, uno, digamos, se va moldeando junto a él para ir obteniendo un resultado artístico. También se entiende la música clásica o la música académica como un fenómeno de gente muy mayor, muy adulta. En las series de conciertos siempre se ve gente con pelo blanco dirigiendo. Y esto realmente no es así. Realmente, si se mueve un arte vivo es porque hay una gran cantidad de jóvenes que están trabajando en una música que puede ser o bien del pasado o bien del presente, pero que está viva. Entonces, con emociones vivas. Entonces, por eso la juventud es la que puede lograr cambiar, lógicamente, la imagen de la música clásica. Es en la juventud donde se tiene que poner mayor esfuerzo para el mayor acercamiento social de lo que significa un arte en desarrollo permanente como es la música. Con enorme satisfacción le damos la bienvenida a la música clásica. En primer lugar a Horacio Lavandera. En segundo lugar a ustedes, jóvenes músicos como Horacio, para este encuentro algo curioso porque en realidad en el ciclo de Horacio, quien siempre entrevista, hoy será el entrevistado. Los artistas sabemos que hay muchos estudiantes, que hay muchas personas que están queriendo hacer una vida a través de la música. Y bueno, por eso es que me siento muy feliz de estar hoy aquí. Yo conozco este lugar desde que tengo 13 años. Aquí di mis primeros pasos. Aquí gané mis primeros concursos. Entonces también lo vivo con una emoción especial estar de nuevo por acá en el Conservatorio López Buchardo, que se llamaba en esos momentos. Bueno, en este mismo piano toqué. La carrera de Horacio la conocemos todos, tiene tres facetas indudablemente importantes para un músico, como lo es el ser pianista, el ser compositor y el ser director de orquesta. Te quería consultar por tus recuerdos sobre el primer acercamiento que tuviste al instrumento, tu infancia, ¿cómo fue? Bueno, fue a través de mi familia. Mi tía abuela era concertista de piano, ella estudió con Vicente Scaramuza y mi primer encuentro con el piano fue en la casa de ella, ¿no? Tenía un piano de cola, sí. Con ella empecé a estudiar el piano con siete años, pero bueno, ya con la música toda mi familia, desde mi tatarabuelo somos todos músicos en casa. Desde que nací tengo contacto con la música. Mi papá me llevaba con dos años a sus ensayos, él estaba en la orquesta del tango de Buenos Aires y desde siempre quería ser músico y dedicarme a la música. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar cómo era tu rutina de estudio, de trabajo, digamos, si tenés una cantidad de horas de estudio que querés siempre respetar y jamás? Sí, sí, por supuesto. Yo estudio música dos horas por día. Ahora, ¿cómo las reparto? No sé, o sea, desde que me levanto hasta que me acuesto yo estoy pensando en la música. Yo no sé si hablar exactamente de rutina porque lo que pienso yo y desde muy pequeño es ir como balanceando, o sea, nunca empezar por el mismo lugar, ni terminar estudiando con un esquema. No porque eso hace que determinados pasajes quizás sean mejores que otros. Lo ideal es profundizar. Porque cada compositor, además, tiene su estilo y tiene su estética y tiene su modo de comportarse, el cuerpo de uno frente a cada compositor. Si vos tenés una gama gigante de estudios y de compositores, es como que no te permite eso profundizar. Mi idea es más bien todo lo contrario. Realmente focalizarte en pocas cosas, resolver todo lo que tengas que resolver, realmente apasionarte por eso y finalmente se te va a ir armando el edificio. Yo, a propósito de hablar de rutinas de estudio y eso quería preguntarte si con respecto al cuerpo tenés algún tipo de rutina también, si te parece importante o qué haces, qué puedes recomendar. Lo ideal es tener una armonía muy grande con el instrumento y realmente sentirte a pleno físicamente para poder volcar tu música. Una de las primeras cuestiones es cómo vos estás frente al instrumento, porque el instrumento no puede ser un choque con vos, sino que el instrumento tiene que ser algo realmente donde puedas expresar tus sentimientos y expresar la música con total, como se llama, franqueza, sin ningún tipo de impedimento físico. Lo primero es realmente trabajar filmándote, trabajar con un espejo, cuidando siempre que nunca estés ni moviendo las piernas ni moviendo la espalda en momentos inadecuados, no mover la cabeza tampoco en momentos inadecuados. Eso luego lo puedes sumar a hacer deportes y lo normal, ¿no? Hacer natación, no sé, salir a correr, lo normal. ¿Cómo es tu rutina un día de concierto? Ajá. Tanto mentalmente como físicamente, con el tema de concentración o de estar tocando, de calentar dedos. Día de concierto para mí es como un día normal, porque mis días normales es estudiar todo el día, ¿no? Entonces, día de concierto es lo mismo, estudiar profundamente, estar estudiando, estudiando, estudiando. Yo pruebo mucho el piano antes de tocar. Hay pianos y pianos, ¿no? Hay pianos que uno necesita de una adaptación mayor, hay pianos más sonoros, hay distintas salas, distintas acústicas. Entonces, bueno, en principio si puedo estudiar, cuanto más pueda estudiar en el piano, mucho mejor del concierto que voy a dar, ¿no? Bueno, hay muchísimas, hay muchísimas variables en todo esto, ¿no? Cuanto más estudies, más preparado vas a estar para los imponderables. El interpret es un artista que vive del momento, es ese momento único y exclusivo, son décimas de segundo que estás desarrollando en tu actuación. Un concierto no tiene por qué significar algo de fracaso o nada, simplemente es seguir luchando, seguir teniendo cada vez más posibilidades, porque el arte no se muere en un concierto que dé un joven un día ni la música, o sea, no pasa nada. Realmente la cuestión es seguir, seguir desarrollando tu estudio y tu amor por la música, y eso es lo ideal, ¿no? Yo te quería preguntar, volviendo al tema de los conciertos, si vos disfrutás al tocar en público y qué significa para vos disfrutar. Sí, claro, disfruto mucho si tengo un gran piano, eso es fundamental. Si no, es difícil porque necesito encontrarme con mi sonido y encontrarme con que todo lo que estudié tantas horas y tantos meses y tantos años en casa toma realidad. Disfruto el contar con, es lo que más disfruto, contar con un piano que esté realmente muy, muy parejo, que tenga un sonido, en el mejor de los sentidos, brillante, que realmente tenga una llegada tanto a mí como para el público. Cuando vos elegís el repertorio para los conciertos en los que incluís música contemporánea o moderna de las últimas, ¿si vos pensás en el público, en atraer con alguna de esas obras en particular al público o lo elegís un gusto tuyo personal? Yo creía que lo que me gustaba tenía que, indefectiblemente, quizás le podía gustar a todo el mundo, porque si me gustaba a mí, podía gustarle a cualquiera. Pero no es así. Me encontré con la realidad que el camino cultural de ciertos aspectos artísticos va por un camino y lo que uno pueda sentir a nivel individual va por otro. Entonces, el gran problema es cómo encontrar estos dos mundos y a través de qué puentes. Y justamente ir buscando todos los canales posibles para que el público no se sienta ofendido, sino que el público se sienta realmente que puede estar disfrutando de algo complejo y cómo hacer para que disfrute de algo complejo. Yo pienso que para disfrutar de algo que es más complejo hace falta ir a un nivel mayor de profundidad y para generar que se crea esta profundidad, bueno, se tiene que repetir, no puede quedar en una sola vez. Yo creo que lo mejor es realmente llegar a lo más complejo, pero el tema es que ahorrar caminos o tomar decisiones arbitrarias no creo que sea lo mejor. Siempre generar puentes para el público y para uno mismo. Creo que también, finalmente, uno entiende mejor por qué estas obras rompen todo lo habitual, entendiendo qué es lo habitual. Yo te quería preguntar si hay algún momento clave en tu vida que hizo que tu música no pueda volver a ser la misma. Si hay algún momento que vos puedas decir, bueno, ahí o entré en crisis o lo que sea, pero empezaste a ver todo desde otro lugar y, bueno, es reflejado en tu música, obvio. Sí, muchos momentos, muchos momentos, pero eso se da cuando vos lo provocás de algún modo. O sea, al menos en mi caso yo lo provoqué. Yo creo que si uno muchas veces no exagera en ciertos aspectos, no podés encontrar equilibrio. Hay una recomendación de un pianista que es muy importante y muy interesante para jóvenes, que dice que si algo te sale muy fácil, si algo realmente lo tenés fácil, busca absolutamente lo que no te sale fácil, lo que realmente es complicado para vos, y desarrollarlo, porque de esa manera vas a lograr la compensación. Lo ideal es ser consciente, ¿no? Entonces, si vas a tomar una determinación drástica, tomarla y continuar el estudio. Y muchas veces te puede dar sorpresas de que finalmente encontraste en estos cambios de rumbo muchísimos elementos que te van a dar mucho más. Me gustaría saber si mientras estudias y mientras estás tocando, tu ser espiritual está en forma consciente o inconsciente para vos. Yo creo que desde solo un sonido ya la relación espiritual tiene que ser distinta. Por eso la concentración o estar realmente metido en el mundo de lo que es tu marco de estudio o tu marco de lo que es la obra, se da desde ese primer sonido que empezás a estudiar. Yo me encuentro con la obra espiritualmente desde el primer momento. Por eso hago todo un trabajo previo antes, para cuando ya me tenga que encontrar con la obra frente al instrumento, no tenga distancias con la obra. ¿Cuál es el pensamiento o qué te pasa por la cabeza en el minuto ese antes de que hay que salir a tocar? Y si es que he ido cambiando de los 13, me imagino hasta ahora, en cada presentación. Siento que la música para mí, desde el primer sonido, ya estoy lejos de lo que es el día a día o lo que se pueda comentar como ser humano para pasar a ser algo de otra naturaleza. Y eso a los 13 años también lo tenía muy claro. Entonces, hay algo que me fascina a mí que es el orden natural y el orden sonoro que vos puedas aportar desde tu interpretación. Soy un artista del sonido, quiero realmente tenerlo controlado, quiero tener un control máximo sobre el sonido. Entonces, cuando yo voy a tocar un concierto estoy absolutamente concentrado en esto, en estar dominando permanentemente todas las situaciones que tienen que ver con el control de los planos, del sonido, de las melodías, de las inflexiones, de los puntos culminantes, de las frases. Yo me grabo, me filmo continuamente en mi estudio en casa y de esa manera también me ayuda muchísimo a ir encontrando el equilibrio en mis interpretaciones. Muchas veces el lugar donde estás es un lugar meramente de imaginación. Vos estás trabajando en tu casa con tu piano, pero de pronto tenés que salir a tocar a un lugar de 1.000, 1.500, 2.000, 3.500 personas que no tienen nada que ver. Entonces, estos aspectos son los que tenés que ir trabajando continuamente y es lo que estoy pensando durante mi ejecución. Se conversó mucho y muy bien, muy rico todo hasta este momento, sobre tu actividad como pianista. Yo te pregunto sobre tu actividad como compositor y la primera pregunta es precisamente con respecto a esa actividad de creador. ¿Cómo la manejás? Claro. ¿De dónde partís para hacer una obra? Sí, sí. Compongo desde muy pequeño también. La semana que trajeron el piano a casa, mi mamá me dijo bueno, ahora, esta semana antes de empezar a tomar clases, toca lo que se te dé la gana. Porque después, ¿cómo se llama? Bueno, después vas a tener que ser un poquito más disciplinado o lo que sea. Era niño igual. Entonces, toqué, no sé cuántas horas toqué, pero me quedé todo el día ahí tocando cualquier cosa. Y quizás ese es el origen de mi música, no sé. Entiendo cómo se llama la interpretación también como es algo que analizo mucho, algo que me puede aportar cosas significativas. Yo estoy pensando permanentemente en esquemas sonoros, en esquemas de armónicos. Yo uso a veces bastante todo lo que tiene que ver con parciales y también, bueno, estoy bastante concentrado en todo lo que tenga que ver con las matemáticas. El estudio de la música es, ¿cómo se llama? Algo muy importante para mí desde que soy muy pequeño. Es como entrar en otro universo y de este modo, bueno, capturar las emociones más internas. Estar en contacto con la creación en ese punto se genera una cierta magia. De esa manera también te sirve para ir entendiendo ciertos aspectos de la composición y ciertos aspectos de la composición histórica. Y, bueno, en este momento justamente estoy trabajando mucho con lo que es las matemáticas y la música. Podemos salir de muchas maneras de este mundo, de maneras un poco más irracionales o más racionales. En el caso de las matemáticas te sirve a través de fórmulas de entender el mundo de un modo racional, pero justamente para conseguir ciertos aspectos irracionales, ¿no? Porque así entiendo la música, ¿no? Como una vía de escape hacia otros universos. Esto lo has podido realizar a través de un ciclo fantástico, que es el de música y ciencia. Sí, bueno, esto es consecuencia de un pensamiento que estoy teniendo desde hace varios años. Encuentros con, por ejemplo, con Alberto Posadas, que es una persona que… Un gran compositor que se dedicó justamente a esta exploración de lo que tiene que ver con las matemáticas y la música. Y, lógicamente, mi necesidad es entrar ya no solo en el aspecto de escritorio, sino cómo volcarlo hacia el público, ¿no? Creo que es uno de los más grandes retos de uno como intérprete, ¿no? La tarea de difusión. Que esto es algo que uno tiene que hacer cuando está estudiando, ¿no? Todos los canales de difusión en los que uno pueda incluir sus pensamientos es lo ideal para que la gente, bueno, entienda hacia dónde va tu sensibilidad. Y eso no es que alguien tenga que hacer lo que hago yo, ni mucho menos. Simplemente cada ser humano tiene la posibilidad de expresar su arte del modo que lo sienta, ¿no? Sabemos que has tenido una hermosa experiencia con la Camerata Bariloche. Sí, estoy… Con otros organismos. Pero la pregunta va a otra experiencia que se me ocurre muy significativa. Es el haber dirigido orquestas infantos juveniles… Ah, también. …en Cutralco y en San Luis. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Fueron dos experiencias muy distintas porque unos son de niños que ya vienen tocando desde hace diez años o algo así y otros que tienen un año y medio. Los resultados fueron fantásticos, óptimos y trabajar con niños, bueno, es un verdadero placer. Muchas veces lo que sentí es justamente un poco de distancia, lo que hicimos fue Mozart, ¿no? Un poco de distancia y lógicamente traté de alentar para que nunca exista esa distancia. Realmente que sientan esa música como propia, como un mensaje espiritual para cada uno de ellos y que lo vivan con muchísima alegría. Eso por un lado. Luego están los niveles más prácticos, ¿no? Que están haciendo con los arcos, que están haciendo con las posiciones y eso tratar de hacerlo… En mi caso traté de hacerlo al más alto nivel. O sea, realmente estar concentrado en todos los detalles de afinación, de fraseo como para que los chicos, bueno, sientan alegría por trabajar en serio, ¿no? Como si fueran verdaderos músicos profesionales. Además que yo no estoy dirigiendo, yo estoy tocando con ellos, ¿no? Entonces, de esa manera, no hay director que los niños también tengan esa experiencia de estar solo escuchando y mirándose. Creo que era muy interesante para ellos porque ya se notaban con una disposición ya. El solista, el guía, el concertino ya no tiene un rol de, bueno, hago lo mismo que el de atrás o que cada uno va por su lado, ¿no? Un poco lo que vi en un primer momento, sino que ya con un rol de responsabilidad que es un rol, lógicamente, primordial para que una orquesta tenga un sonido, ¿no? De alguna manera, que los niños entiendan que, bueno, que se trabaja en equipo, pero que se trabaja con una cierta disciplina, ¿no? Yo entiendo que en este momento está habiendo un... Se están desdibujando los límites, felizmente, creo, entre la música popular y la música clásica o académica. ¿Y qué opinión tenés al respecto? El límite hay que ver si en algún momento estuvo y cómo... ¿Por qué se dio tanto límite? Se trata de profundizar y se trata, lógicamente, de romper estos esquemas. Yo, como así todavía joven y esto, yo espero que se rompan cada día más y tener nosotros la posibilidad de ver que hayan muchísimos espacios donde puedan vivir estos tipos de música sin ningún tipo de límite. No entiendo por qué tiene que haber límites en el arte. Y, bueno, eso se lo deseo a todos, ¿no? Que puedan vivir y que puedan enmascararlo o ponerlo en la superficie de todo este tipo de elementos en cuanto a la música clásica está lleno de música popular, ¿no? Y eso se tiene que vivir. Si uno no termina bailando después de un concierto de Mozart, quiere decir que algo falla, ¿no? Quería consultarte qué opinión tenés sobre la formación musical institucionalizada, sobre todo en cuanto al intérprete. En este caso, universitaria, pero nosotros venimos siendo el Conservatorio Nacional que era terciario. Yo creo que cada persona es un mundo y cada persona tiene sus tiempos, ¿no? Y creo que tiene que haber una flexibilidad para que cada alumno pueda elegir de la música lo que más le gusta. Eso sería lo ideal, ¿no? Que no tenga que estar sometido a tener que hacer todo, sino que enseñar a focalizar, a profundizar. Es algo que yo lo veo como lo más interesante, porque abarcar todo, todo, todo es imposible. Entonces, si a vos realmente te gusta algo, pero bueno, lo querés compensar con otras materias que quizás no te gustan tanto, debe tener más, la mayor flexibilidad, ¿no? Lo otro es a nivel de, para que esto suceda, cómo crear todo el resto de posibilidades. O sea, lo que se busca, lógicamente, salir de la universidad y poder tener acceso a una vida laboral, ¿no? Me imagino. Es algo que todos queremos comer, vivir y no todos tenemos la vida asegurada. O sea, muy poca gente tiene la vida asegurada con nada. Necesitas realmente muchos, muchísimos más lugares donde se puedan hacer conciertos, eso es evidente. Y muchísimos más concursos y muchísimas más posibilidades de ir realmente creando un ambiente. ¿Qué opinión tenés o cómo ves el presente de los jóvenes pianistas argentinos y su inserción en el ambiente internacional? Puedo hablar algo más general que algo muy puntual porque lo que yo viví y creo que se sigue viviendo es como que hay… Las posibilidades son pocas, realmente son muy pocas. La cantidad de encuentros que hay son muy escasos a lo que debía ser. Uno realmente necesita poder dedicarse y, en principio, a tiempo completo sobre el instrumento y para eso hace falta más apoyos. Entonces, mirándose al futuro, yo espero que esto cambie, que realmente haya muchísimas más posibilidades, muchos más pianos y de eso tenemos que estar encargándonos nosotros. Que se creen más salas, más espacios donde se puedan hacer conciertos e ir a luchar por ello porque es la única manera de subir el nivel en general. Estaría de nosotros y de insistir, de luchar por ello, de buscar espacios que la gente que estudia y quiere dedicarse a algo lo tiene que afrontar y lo tiene que hacer con coraje. Y, bueno, que los más grandes también escuchen, escuchen un poco más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!